¿Cuándo se va a triunfar? Pues contento por haber obtenido un punto, creo que es importante saber que ganarle un punto, sacar un punto aquí en esta cancha creo que es muy complicado. Nosotros el día de hoy lo hemos logrado, esperemos que esto nos ayude a recuperar anónimicamente y saber que el día de sábado tenemos un partido muy interesante. Sobre todo en la posidentual es un punto muy valioso, ¿crees que el colegio tiene equipo para cerrarse? Tenemos un argumento adecuado como para que el equipo se siga manteniendo en la primera categoría. Todo depende de nosotros, esperemos ser conscientes de lo que estamos ahora, saber que el día de sábado sin duda al ganar con nuestra gente va a ser importante para que nuestra gente siga creyendo en este humilde grupo y desde luego de ahí en adelante saber que siempre sumar de tres bases importantes. ¿Cómo vivieron esos tres días y el juego con el cambio técnico? Fue complicado, ¿no? Creo que los entrenadores que se fueron, ellos tenían ilusiones como cada uno de los jugadores que llegamos al plantel. Por uno u otra cosa las cosas no se dieron, tuvo que salir el entrenador. Quizás dejamos de hacer cosas para que él salga, pero bueno, al igual nuestra responsabilidad siempre va a ser la misma, nuestras obligaciones siempre serán las mismas, independientemente ahora de quien pueda estar enfrente de nosotros, de trabajar y tratar de corregir muchos errores. Y sabemos que en cualquier momento el equipo puede tener dos o tres triunfos seguidos y eso nos va a llevar a salir del fondo del porcentaje. ¿Qué es lo que le puede decir a la afición santista que pasa en un momento dramático, un momento malo? No, puedo, no sé qué es lo que pasa, no sé el entorno que se vive, ni sé lo que se pasa dentro del vestidor, pero en los momentos difíciles este equipo, pues la afición le tiene que transmitir lo guerreros que son por la ciudad y por como es la gente de Torreón y que los jugadores lo puedan entender para que salgan de este bache en el cual se encuentran hasta ahora. Pues bueno, estamos a la espera del técnico, hoy las cosas no se nos dieron con el técnico anterior y nos ha dolido mucho que haya salido porque es un técnico que ha ascendido al equipo y que son las cosas bien, así es que ha sido una lástima que los resultados no nos hayan acompañado para que él siguiera, pero hoy tenemos que seguir adelante, tenemos que trabajar porque todavía no termina esto y nos quedan partidos importantes por jugar, los cuales queremos sacar muchos puntos. ¿Cuál es el punto más agresivo, más más plástico, la permanencia? No, yo creo que nos queda mucho por recorrer, queremos sumar y tenemos que sumar de tres para que el equipo retome la confianza. Hoy ha sido un punto importantísimo en el aspecto anímico para nosotros, en el interior del plantel y eso nos va a llevar a que el próximo partido, como locales, estemos al 100% y podamos sacar tres puntos. ¿Una palabra para la afición? No, siempre. ¿Cuál es el punto de esta noche? Bueno, fue importante sumar después de cómo venían los resultados y bueno, creo que el equipo trabajó mejor el segundo tiempo y fue lo que nos ayudó a conseguir el empate. Sí, creo que el equipo está trabajando, no habíamos tenido esa fortuna o habíamos cometido errores, había habido detalles en los partidos que nos costaban y bueno, hay que revertir esto, estamos muy a tiempo y hay que seguir sumando puntos. Muchas gracias, pues uno trata de hacer lo correcto en cada jugada, de hablar mucho con los compañeros para solventar lo que el rival pueda presentar y bueno, al final conseguimos el empate.